Vamos a utilizar una serie de apps muy intuitivas y fáciles de utilizar con un gran potencial a la hora de comprender la información que previamente hemos recogido. Pear Trees es una herramienta multiplataforma que funciona tanto en dispositivos móviles como en navegadores web. Utiliza una urbanización visual a través de nodos que representan distintas categorías a las que podemos asociar todo tipo de información, páginas web, imágenes, textos, etc. También podemos compartir nuestro material seleccionado con otros. Sketch es una aplicación primordialmente gráfica que nos permite capturar pantallas o secciones de la misma y posteriormente editarlas y añadirles textos, flechas, recuadros, etc. Puede resultar muy útil para realizar explicaciones o tutoriales sencillos. Es muy fácil de manejar y con ella podemos conseguir resultados espectaculares. Es integrable con Evernote, las Google Apps y con el navegador Web Chrome. Google Goggles es una aplicación para sistemas Android orientada a realidad aumentada que convierte mágicamente una fotografía, un código QR, un texto en un resultado de búsqueda. Esta aplicación permite también resolver Sudokus, traducir textos, buscar productos similares, es realmente útil. Para sistemas iOS está integrada con el buscador de Google. A continuación te proponemos que realices una serie de actividades utilizando las distintas aplicaciones o herramientas que te hemos presentado anteriormente. Te recomendamos que participes en el Hangout o lo visualices en diferido del módulo Comprender, en el cual los tutores compartirán buenas prácticas. Te pediremos que diseñes una actividad para el aula usando las herramientas que hemos visto y que la compartas en el foro del módulo con el resto de participantes. De esta manera obtendremos un amplio repertorio de propuestas.